¿Qué avances usted prevé que pueden haber? Bueno, primero hemos tenido una misión que es superar las expectativas que teníamos. Hemos tenido muy buena recepción y predisposición de las autoridades nacionales que reciben en la Cuarta Región. Me refiero al delegado presidencial Rubén Quesada, a los senadores nacionales Yáñez y Volque, al Ceremi de gobierno también, donde se han interesado mucho por la información sobre el proyecto del túnel de la manera que teníamos nosotros. Razonablemente, un gobierno que lleva 100 días en ejercicio, que vienen de extracciones independientes, que no necesariamente están vinculados a partidos políticos, tenían una falta de información importante y creemos que nosotros nos hemos puesto a disposición, hemos brindado información y nos hemos puesto a disposición para toda aquella información de las dudas que pueda tener el gobierno nacional y el propio presidente Boric con el proyecto del túnel para que podamos contribuir a evacuarla. Así que en ese sentido hemos encontrado también un renovado apoyo de la comunidad, de la ciudadanía de la Cuarta Región con el proyecto del túnel. Lo hemos sentido a través de los consejeros regionales, lo hemos sentido a través de los distintos alcaldes y los eventos que hemos tenido en la comuna de Vicuña. Así que muy satisfechos y con una agenda de trabajo hacia adelante que es de esclarecer aquellas dudas, sobre todo que nosotros tenemos y el proyecto tiene y el ente binacional tiene, toda la documentación técnica que avala cada uno de los datos respecto a pasos alternativos, costos del proyecto, fallas, todas las dudas. Los temas medioambientales tienen que ver con que en Chile, en el Valle de Aequis, todavía no se han definido cuál es la mejor alternativa, pero no es un problema del proyecto del túnel, sino de las cuestiones como, por ejemplo, nosotros acá en Argentina ya lo resolvimos con la Ruta 150 y con la declaración de impacto ambiental pertinente. Esta parte le falta a Chile. Nosotros podemos contribuir con experiencia, pero es una decisión excluyente y exclusiva si van a hacer un bypass que vaya por el norte del Valle de Aequis, por el sur del Valle de Aequis. Es una tarea que tienen que definir y desarrollarla y que no es inherente al proyecto propiamente dicho. O sea que dentro de la agenda no hay un caso específico de una nueva reunión. Lo que hemos hablado y hemos coincidido entre todos es que es simple, que no es inherente al proyecto propiamente dicho. O sea que dentro de la agenda no hay un caso específico de una nueva reunión. Lo que hemos hablado y hemos coincidido entre todos es que es simple, con brisa y sin pausa. Sin brisa pero sin pausa, ¿cómo es que se dice eso? La idea es que avancemos lo máximo posible, sobre todo en este esquema de diálogo, después de tres años de diálogo interrumpido con la administración del expresidente Piñera que hemos encontrado un campo propicio para el diálogo y en ese sentido vamos a trabajar sin prisa y sin pausa o con brisa y sin pausa como quiera para tocar permanentemente en pos de poder avanzar en el proyecto del túnel, fundamentalmente en esclarecer al entorno presidencial y al propio presidente Boric sobre las características técnicas, financieras y que el túnel de Aguilera es el mejor proyecto no dicho por nosotros, dicho por las consultoras internacionales, dicho por el BID, dicho por todos los actores con prestigio internacional como son los organismos de crédito o las consultoras que han participado como en el caso de Lombar y la otra astríaca que tienen experiencia en más de 50 túneles que han realizado en Europa en los últimos años.